Bitcoin está subiendo, vuelve la alegría, seguro, no es ahora una trampa al revés, nos estamos subiendo para seguir cayendo, o si, o nos podemos alegrar. Te contamos todo, previsiones y noticias, la última hora del criptomundo loco, aquí en Criptonews, The Fan on the Right, criptomonedas a tope. ¿Qué es el indicador de miedo y avaricia? Por debajo de los 13.000 dólares, por debajo de una línea de tendencia histórica. Esa línea es la media móvil de 50 en el gráfico semanal, no es buena cosa para el Bitcoin cuando hemos estado por debajo de esa media móvil. Aquí lo tienes, efectivamente, pánico en el túnel, estamos por debajo. A ver cómo evoluciona la cosa, porque si nos vamos para atrás, estar por encima siempre ha sido buena cosa, porque nos vamos rebotando para arriba y estar por debajo, desastre tremendo, aquí del innombrable en el año 2020. Si te fijas, aquí estuvimos haciendo el tonto justo en esa media móvil, a ver si hacemos lo mismo. Fue ya donde se clavaba el cuchillo de la caída de 2019, tengámoslo en cuenta por si se repite algo parecido a esto de aquí, o no, o una vez más, fíjate aquí como una vez roto, pues nos quedaba un montón de cripto invierno y desastre. En la historia del Bitcoin, esta media móvil es bastante interesante, si estamos por encima, podemos pensar que estamos en un mercado de toros, si estamos por debajo, pues a lo mejor podemos pensar que estamos en un mercado bajista. Será una trampa, ya lo veremos, fíjate aquí también cómo lo perdimos y nos fuimos para abajo. El tiempo dirá si es una trampa o no, si es un indicador fiable, el caso es que dentro de todo ese pesimismo, pues llega el Bitcoin, Bitcoin te lo da, Bitcoin te lo quita, Bitcoin hace lo que le da la gana y dice, Ah, ¿estáis todos ya pesimistas? Sí, pues cojo yo y tiro una vela verde, al menos en el momento de la grabación. Una vela verde tan bonita como bonita era la vela roja del día anterior, nos metemos dentro de las bandas de Bollinger y empezamos a buscar el pelearnos con las medias móviles de 10 y de 20, donde puede encontrar, imagino, algo de resistencia. 63 días ya en lateral tonto, aburriendo un poco a las ovejas dentro de este rectángulo amarillo, pero con miedo a perderlo por debajo, perder ese 30% de caída en los últimos tiempos e irnos muchísimo más abajo. Nos decía aquí, Pladizú, oye, cuidado, porque mañana en el indicador secuencial vamos a tener un 9 de compra y entonces, ¿eso qué significa? ¿Vamos a rebotar? Pues me lo he llevado yo al gráfico de TradingView y obsérvese que sí, es correcto, nos ha marcado el 9. Este es un indicador como otros 8 por 100.000 que hay, T, B, secuencial, te vas ahí a añadir en la F y lo metes. Esta vez tenemos el 9, ¿qué ocurrirá? No lo sabe Inshatoshi Nakamoto. La vez anterior, efectivamente, nos fuimos un poquito para arriba, pero después seguimos bajando. La vez anterior caíamos a pesar de ese 9, que era una vela verde enmascarada en realidad, en caída. La vez anterior sí, pepinazo, y después volvimos a caer. ¿Y qué pasó las veces anteriores? Pues tenemos algún ejemplo más, por ejemplo, estos dos de aquí, en los que puedes observar que después de este 9 subió, para después seguir bajando, y en este 9 subió para quedarse un tiempito más, digamos, por la parte superior. Así que, como nos dice aquí el Platizu, pues hará una cosa o no, rebotará o no rebotará. Aquí nos ha puesto él algunos casos, por ejemplo, aquí en marzo de 2020, que subía mucho, aquí también subía mucho, hemos visto algunos de estos. Y como, pues tampoco es un indicador que te sirva muchísimo. Nos agarraremos a decir que era bueno si sube, y si no, pues diremos que no era tan fiable. Como tampoco es 100% fiable el tema del Fibonacci, pero el mismo Platizu que nos dice, obsérvese a lo largo de todos los tiempos, como si vemos el gráfico semanal del Bitcoin, muchas veces ha rebotado en esos puntitos, que son precisamente el Fibonacci, 23.6%. ocho veces, dice, de las siete pasadas veces, se cayó y se la pegó. O sea, ves aquí que se iba luego más abajo. Y entonces se pregunta, vale, pero entonces esta vez va a ser como esas tres veces, va a ser la cuarta vez en la que nos la pegamos, o va a ser como las demás, que fue el punto de rebotico y nos vamos para arriba. Y aquí te lo dibuja. Pues mire para arriba o mire para abajo. ¿Y quién sabe lo que va a hacer? Misato sin Nakamoto. Desde luego yo no tengo ni idea de lo que hablo, no soy experto, no doy consejo de inversión, utiliza en todo caso como contraindicador. Nos dice Devsharp, no me acaba de gustar el gráfico. Sí, pasamos de la tristeza a la alegría muy rápidamente, pero, dice, no me quedo tranquilo hasta que superemos al menos estos niveles de por aquí. Y hay varios expertos que están diciendo, por lo menos 32.000, sería cosa para estar ya un poquito más contentos. Veremos a ver lo que ocurre. No estamos lejos de esos 32.000 y comparamos el momento actual con años anteriores, algo que venimos haciendo esta semana en Crypto News. El 21 de julio, decíamos, puede empezar la gran subida. La gran subida que comenzaba el año pasado justo en ese momento. Si bien el año anterior empezaba el desastre y la caída. Pues por ahora, lo único que podemos hacer es buscar patrones y tratar de entenderlos y seguirlos. Por ahora, en este momento, nos vale el de el año pasado, que sería de subida. De ser eso así, pues ahora felicidad y alegría y vamos a tener un subidote tremendo que en aquel momento duraba un tiempito para luego caer otra vez y seguir así un poco en lateral tonto otra vez para seguir subiendo hasta los nuevos máximos, que es lo que dice la gente. Oye, subiríamos un poco luego desastre y nos iremos a los máximos a final de año. 150.000, decía Chico Cripto. Pues a lo mejor sí. O no, o vamos a vivir el 2019 y en realidad esto es un poco una farsa y vamos a seguir cayendo todavía un poquito más. No solamente vemos ahora lo que pasó en 2020 y en 2019, sino que nos vamos al rally anterior este que tuvimos en 2017. Y te he sacado un poco también, como siempre, la cara y la cruz de esta situación. Observa cómo en el periodo de julio de esa subida de 2017, veníamos subiendo, felicidad y alegría, por aquí la gente diciendo nos vamos al desastre, y de repente en ese julio, antes del subidón final, fíjate, diciembre de 2017, pues en julio estábamos en un poquito lo peor. O sea, nos la pegábamos y a mitad, 17 de julio, empezábamos a subir y ya empezaba la super subida. ¿Crees que estamos imitando este punto de aquí? Or, digamos que esto de aquí ya es la caída después del máximo, este máximo de aquí, y ahora estamos en este julio, de alguna forma, que lo que viene a tener es una falsa subida, también a partir del 17, 18 de julio, para después seguir cayendo lateral, tonto y catacrash. Es decir, seguimos con gran incertidumbre. ¿Tú qué crees? Déjanoslo en los comentarios. A fin de cuentas, lo único que importa aquí es tu opinión. Hemos tenido julios verdes y hemos tenido julios rojos. Como veíamos en el programa de previsión de qué podría ocurrir con el precio del Bitcoin en julio, seis veces hemos tenido ya vela verde en el mensual, tres veces roja. ¿Pasará, como nos pasó con junio, que ese tres rojos se convertirá en cuatro rojos? Pues podría ser perfectamente. Y nosotros a la agenda. Te recuerdo que hoy, a las seis de la tarde, vamos a hacer un criptonews especial en el que viviremos en directo el Big World Day, que es uno de los hitos, es uno de los hitos que estamos siguiendo esta semana. Seguíamos esa liberación de los Bitcoins de Grayscale, que parece ser que generaban la caída. Veíamos a partir del 17 esas subidas y lo siguiente que tenemos que fijarnos antes del cierre de futuros del siguiente viernes, no este, el siguiente. Es precisamente el Big World Day, que en el programa de ayer decíamos que podía ser la última esperanza para el Bitcoin. Tendremos algún superanuncio o no, no te pierdas el directo en Twitch, lo viviremos juntos, le haremos a Elon la pedorreta en directo. Nos metemos en la página web de Big World, en la que te dicen que Big World es una iniciativa centrada en Bitcoin que tiene como objetivo explicar cómo las instituciones pueden adoptar Bitcoin y cómo todos podemos apoyar a la red. Fenomenal. Empezará la cosa con un panel que se llama Desmitificando Bitcoin, pues a ver de qué nos hablan por ahí. Y después Elon Musk, Yard Osei y Cathie Wood, moderados por Steve Lee, que es la que más nos interesa, dirán Bitcoin como herramienta para el empoderamiento económico, que resume mucho de la filosofía de este canal Fan on the Ride. Estaremos aquí en directo, lo compartiremos juntos y ojo al parche, porque claro, ahí tenemos cositas que decirle a Elon Musk, Elon Musk que se metió en el mundillo del Bitcoin muy contento y de repente ya no estaba contento, principalmente por dos cosas. La primera, porque el Bitcoin está muy centralizado y la segunda, porque es muy tóxico y no utiliza energías renovables. Así, pues a ver qué cuentas hoy, porque nuevos datos revelan que la minería de Bitcoin es ahora más amigable con el medio ambiente. Según la Universidad de Cambridge, la geografía de la minería de Bitcoin ha cambiado drásticamente en los últimos seis meses a raíz de la represión masiva de China. China que le ha dicho a los mineros, ¡Hala! Os vais largando. Quizá, caballo de Troya, meteros en los Estados Unidos y minar desde dentro. Justo dos días después de que Elon Musk dijera, no me gusta porque está centralizado y no es verde, los chinos, como si estuvieran teledirigidos por Elon Musk, dicen a los mineros que se larguen y se largan. Así que eso ya se ha cumplido, se está descentralizando un montón. Y nos dice la CNBC, dice, ha estado reuniendo las opiniones de expertos de la industria para conocer su opinión sobre la gran migración minera y cómo ha alterado el impacto ambiental de la industria. Han llegado al consenso de que la criptominería ahora es más amigable con el medio ambiente de lo que era cuando China dominaba el poder del hash global. El informe señaló que hasta la mitad de los mineros Bitcoin del mundo se apagaron en cuestión de días. Esto fue confirmado por la caída del 65% en la tasa de hash entre el 13 de mayo y el 28 de julio. Según los datos de Cambridge, casi el 17% de toda la minería de Bitcoin se lleva a cabo ahora en América del Norte y al menos el 50% utiliza energía renovable. La participación de China del 65% o más en el pastel del hash en lo que es la minería del Bitcoin se había reducido al 46% según los datos publicados en abril y ha caído mucho desde entonces. O sea que tus dos peticiones que esté descentralizado más descentralizado y que se utilicen más energías renovables pues ya se han cumplido. Ojo al parche que aprovechando te cuento hablando de minería que en Malasia las autoridades los reguladores que son muy malos no puede ser bueno si no se llamaría Buenasia. Pues las autoridades de Malasia han destruido millones de dólares en equipos de minería Bitcoin. No puede ser. Más de mil máquinas mineras de Bitcoin han sido aplastadas en Malasia en medio de acusaciones de que los propietarios utilizaron electricidad robada para alimentar sus plataformas. Pues a lo mejor han utilizado esta electricidad robada pero ¿qué culpa tienen las máquinas mineras? Hombre, ¿no ves que has destruido algo que tiene colectivamente un valor de alrededor de 1,26 millones de dólares? Mala cosa. Además, dato random pero interesante según el índice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge que no para de hacer estudios de Bitcoin Malasia es el cuarto país minero de Bitcoin más grande del mundo por tasa de hash después de China Estados Unidos y Rusia. Entonces, a lo mejor lo mismo. Como son el cuarto que tienen más pues han dicho los de Malasia en vez de iros no os preocupéis que cojo las máquinas y os las aplasto. ¿Cómo que me las aplastas? Te las voy a aplastar con una apisonadora. Os advierto que las imágenes que vais a ver a continuación pueden herir sensiblemente tu sensibilidad así que no digas que no te lo advertí. Aquí vemos a las autoridades aplastando los equipos mineros. No, por favor no hagas esto. Menudo dramón. Madre mía lo que podría yo minar con eso. Ya sabemos cómo vamos a impedir el desarrollo del Bitcoin. Cómo vamos a aplastar todas las máquinas mineras que haya. Pues no ves que no. No te puedes resistir al avance de la tecnología. Oye, te hablo también de otra que va a estar ahí. Kathy Boot estará Jack Dorsey y estará Elon Musk que son los que más nos interesan. Pues la Kathy Boot mirará porque está súper contenta con sus gaficas que no son de Pixels porque se ha comprado más acciones de Grayscale Bitcoin Trust el martes en la caída. Estamos ahí todos pensando ¿es momento de comprar o no es momento de comprar? Y las grandes fortunas y la gente más lista de momento siguen comprando con lo cual no consejo de inversión pero esto se lo están comprando. Ark Invest de Kathy Boot compró 140.157 acciones adicionales de Grayscale Bitcoin Trust para su ETF de Internet Arc Next Generation al martes. Esto se produce después de que la afamada firma de gestión de activos añadiera 310.000 acciones de GBTC el lunes. Arc Next Generation Internet ETF ofrece exposición a tecnología como inteligencia artificial, Big Data, Deep Learning y Blockchain. Posee actualmente 9 millones de acciones de GBTC cuyo valor total de mercado es de 216 millones de dólares. Las acciones de la joya de la corona de Grayscale representan actualmente su octava participación más grande. El ETF también tiene 234 millones en acciones de Coinbase que veíamos que iba fatalito y estos en cambio están comprando más. Agregó más exposición al intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos a principio de esta semana. O sea que deben creer que Coinbase va a ir para arriba. No consejo de inversión. Tesla, Twitter y Shopify siguen siendo las tres participaciones más importantes del fondo cotizado en bolsa ampliamente rastreado. Y aquí tenéis un poco lo que forma parte de esa ETF que la verdad que parece súper interesante. Al final pues aquí vemos a las gentes un poco como nosotros súper interesados en este futuro Black Mirror al que vamos pero vamos a ver si nos enteramos antes que los demás por dónde vamos y vamos a invertir en las cositas que queremos que tienen futuro como muchas de estas de Ark de Coffee Boot. Aquí tenemos el gráfico en Trading View y una vez se conoce la noticia pues fíjate que ha subido también. Es verdad que el mercado también ha subido en general pero pues quizá esa noticia ha sido positiva para esta ETF. Nos iremos to the moon nos iremos a la luna al espacio de momento se ha ido Jeff Bezos ha completado con éxito su viaje al espacio Jeff Bezos que como sabes es el crack de Amazon uno de los hombres más ricos del mundo y Russian Market nos dice mira este es el covete que se fue al espacio ¿te recuerda algo? Dice aparentemente Jeff Bezos debe estar soltero ya Sven Hunrich lo decía de forma más clara esto parece la película de la loca guerra de las galaxias Spaceballs y nos dice pene gigante se lanza al espacio la verdad que sí y luego nos dice abajo que es una risa dice ni siquiera duró 10 minutos porque por lo visto en espacio estuvo solo 10 minutos así que un poco a lo mejor insatisfactorio según como se quiera mirar esto RNB Crypto Warrior que nos dice mira no estoy muy seguro de que el equipo de diseño de Bezos haya pensado esto muy bien ahí tenemos el covete hay que ser simple como yo para que esto te haga tanta gracia pero esto es lo que hay ahora tenemos aquí a los ricos el Branson que ya estuvo el Bezos que se fue y el Mus que dice sí espérate que vaya yo que yo me voy a ir directamente a la luna y luego más risa sobre el asunto porque Eric Berger nos llama la atención sobre esto de aquí que dice una compañía una empresa para adultos ha lanzado una línea de cosicas así de estas de los dildos y esas cosas con la forma del cohete de Bezos pero que no te lo pierdas porque cogía el tontaco del Elon Musk y decía guay o sea que le hace gracia a Elon Musk que se estén haciendo dildos con con la forma de sus cohetes pues claro que sí porque como para él la vida es un videojuego es una broma es un meme y quizá para nosotros también pues tiene todo el sentido del mundo aquí tenemos atención vamos a tomar tierra bueno pues un poco fuerte hemos tomado tierra ay perdón es que pensaba que quedaba todavía un poquico a ver estáis todos bien un poco mareados se me ha revuelto así lo que es la última hamburguesa que me he comido pero me pongo el sombrero vaquero y salgo que contento estoy he estado en el espacio que bien te quiero mucho yo también quién eres no lo sé no importa y los de atrás también contentos todos oye para empezar te hace estas cosas para la reflexión la gente que conocerán los extraterrestres el día de mañana cuando lleguemos a otros planetas en naves espaciales será gente viejuna y rica esto es lo que van a conocer según parece que a mí me ha sorprendido si fueras una de las personas más ricas del mundo te la jugarías en ir al espacio yo sí pero porque estoy muy trastornado pero me sorprende que quieran hacerlo quizá para pasar a la historia ahora ya es la carrera espacial de los egos será como en la película contact que lo que hacen es irse al espacio para mantenerse jóvenes tiene que ver esto con el transhumanismo no tengo ni idea madre mía qué locuras nos dice Jacob Keinfeld los multimillonarios están haciendo esta carrera loca para escapar del planeta tierra para alargarse de aquí que saben ellos que nosotros no nos van a dejar aquí tirados como la serie Lord 100 que alguien nos proteja y Jameson Loop que trae esta reflexión también interesante que dice mira hace 20 años costaba decenas de millones de dólares un ticket para el espacio hoy es menos de una décima parte de eso solo es cuestión de tiempo antes de que un bitcoin te lleve a la luna pregunta del día comentarios te gastarías un bitcoin en ir a la luna en una de esas naves espaciales o lo mantendrías a hold todo el rato bueno no ha gustado el cohete la forma del cohete de el bueno de Bezos y tampoco ha gustado nada el cambio de logo de TradingView que sabéis que es la plataforma genial que utilizamos para hacer todas las gráficas tienes vídeos para aprender cómo utilizarlo si quieres pues le han cambiado el logo y la gente está muy descontenta este es el nuevo logo este era el anterior ¿cuál os gusta más? ¿este o este? yo es que me gusta más este también que te voy a decir porque este de aquí no sé lo que es que podría ser una televisión italiana o algo raro y este de aquí en cambio pues se sabía muy bien la grafica con la nube yo que sé ahora la gente que tiene mucho tiempo libre y mucho sentido el humor pues le han dado la vuelta al logo y de ahí lo han convertido en este otro volvemos a bitcoin ya cosas un poco más serias vemos una vez más lo comentábamos en el programa de ayer hoy también esa relación entre el precio de la bolsa y el precio del bitcoin subían las bolsas en Asia en China y subía el bitcoin y en la sesión anterior de Estados Unidos se estuvo comportando el precio del bitcoin de forma similar a la del Dow así que una vez más otro día de copolín porque el de copolín se llamaría a si nos separamos y el copolín pues entonces es estar juntos muy bien pues si esto es así y está relacionado la bolsa con bitcoin pues entonces haríamos bien en verde de vez en cuando Market Watch que es esta página que sabéis que siempre recomendamos clicas en latest y ahí te van a salir las últimas noticias del mundillo de la bolsa y ahí nos contaban cómo efectivamente pues teníamos buenas noticias del mundo asiático señales un poco pues contrapuestas no claras pero positivas y que pues mejoraban las exportaciones de Japón y eso hacía que la cosa subiera o algunas otras noticias que pueden haber sido positivas y por lo tanto hacer que subieran las bolsas y por lo tanto hacer que subiera bitcoin respecto a las bolsas también podemos hablar de Fibonacci y nos decía el bueno de Pladizu también me estudio las gráficas del DAO dice y fíjate el Fibonacci este del 50% dice no es infrecuente que tenga un retracement es decir que caiga a llevar esos niveles entre 1980 y 1990 dos veces cayó a ese nivel entre 1990 y 2000 cayó una vez vemos aquí como cayó también cayó por aquí cayó por aquí y está pasando ahora básicamente es lo que nos dice entre el 2000 2010 dos veces entre el 2010 y el 2020 ninguna vez y entonces es diferente esta vez o todavía vamos a caer más o menos en el DAO a ese 0.5 si sucede eso se pregunta ¿qué le haría esto al bitcoin? pues aunque seas un optimista genial que crees que se refugiaría todo el mundo en el bitcoin huyendo de la bolsa pues lo normal por lo que estamos viendo es que también caiga más potente oye otra cosa que quiero llamar a tu atención que he visto por aquí o por allá y me ha resultado curioso Tether USDT no ha impreso nuevos tokens en semanas y eso no es bueno ¿en qué sentido? porque estábamos viendo una relación entre que se imprimieran esos tokens y que subiera el precio entonces si no se están imprimiendo pues no sube el precio ¿y qué puede significar que no se estén imprimiendo? pues puede significar que no hay interés de la gente por tenerlo al final tenemos tres posibles explicaciones pero la clave es para qué sirve el USDT y sobre todo lo que hace es aportar liquidez y sobre todo aportar liquidez en países donde puede ser un problema el uso del dinero fiat como plataforma de entrada y salida piensa en el mundo asiático piensa en China donde la mayoría de operaciones nos cuenta este artículo se hacen OTC over the counter o sea que no están en los exchanges sino que son apaños entre compañía pues yo te vendo esto pues compro el otro genial ¿para qué? para que no afecte a los precios del mercado y no afecte a su compra tú no quieres comprar en un exchange centralizado porque empiezas a comprar cada vez más caro compras el paquetón fuera oye garantízame este precio y te lo garantiza claro que pasa que si estás en un sitio como en China que te prohíben el tema de las criptomonedas minería y todo lo demás pues entonces que bien poder tener este instrumento que aportaría liquidez que es el USDT y no tener que verteras con las autoridades quizá por otra parte también nos dicen que el USDC de Coinbase se está usando mucho más entonces quizá es que hay otros estable coins que le están comiendo la merienda a los de Tether USDT puede ser y por otro lado pues la presión regulatoria que está aumentando en todo el mundo que te están fichando entonces a lo mejor pues los de USDT pues tienen más cuidado a la hora de crear nuevos tokens oye cuidadillo porque nos dice aquí elevated trading en el pesimismo también Bitcoin ha caído un 54% nunca caímos más del 40% desde máximos sin que un mercado bajista nos llevara al 80% o más ¿qué opinas? nos la vamos a pegar así nos iremos por debajo de 20.000 yo me he ido al gráfico de TradingView y si te digo la verdad pues ciertamente lo puedes pensar si ves las grandes caídas del 85% 85% que hemos tenido podríamos tener otra cerrar el gap de los 9.600 etc pero yo sí que he encontrado este de aquí que es una caída del 41% en noviembre de 2012 aproximadamente y luego nos fuimos a un siguiente máximo así que no sé por qué no tiene eso en cuenta o algo estoy mirando mal por otro lado aprovechando que lo tenemos aquí en el mensual vemos el RSI del Bitcoin tendremos suerte y apoyaremos justo aquí en este indicador de sobrecompra o sobreventa en el 56 pues lo vigilaremos también juntos en Crypto News de Fan on the Ride más noticias pesimistas Nebraska Gunner que dice este sigue siendo mi escenario prioritario ¿cuál sería? pues su escenario sería pegarnos tremenda galleta rellenar el gap bajar por debajo de los 10.000 que ya empieza a sonar gente que cuenta lo que contaba el Fan on the Ride que no tiene por qué pasar que no me hagas caso que no tengo ni idea si pasará dice pero después cuidado porque esto va a ser seguido del mayor pampeo nunca visto en la historia o sea que cree que quizá pues nos iremos a máximos luego otro poquito de bajada y para 2024 creo que lo pone ahí en unos precios ya del casi el millón de dólares 800 y pico mil madre mía Crypto Bird que nos dice tenemos aquí un reinicio del mercado a la incredulidad es decir en este indicador que nos mide un poco el sentimiento de la relación entre los no realizados beneficios y pérdidas pues entonces fíjate que estamos en amarillico y normalmente pues suele ser positivo estar en verdecico y ahora que es un amarillo para volver a ser verde o nos vamos al naranja y después al rojo cree que nos vamos a ir para arriba Willy Wu no todo el mundo está cenizo y negativo y se fija en los fundamentales del Bitcoin en el uso real que está ocurriendo detrás de Bitcoin dice las pequeñas personitas como tú y como yo que tenemos muy poquito de Bitcoin pues nos estamos volviendo locos y estamos aumentando tremendamente dice los pequeños peces pequeños están volviendo parabólicos esta es la proporción de suministro que tienen los tenedores de 0 a 10 Bitcoins frente a los que tienen 100 o más Bitcoins delfines y ballenas jorobadas cuidado con los delfines violadores posdata los pequeños tienen el 32% de lo que tienen los grandes y eso ni siquiera incluye su botín en intercambios o ETFs que quiere decir que cada vez más gente se aferra a su Bitcoin en pequeñas cantidades y no lo quiere soltar y la ballena te lo quiere quitar pero tú no se lo quieres dar de hecho aquí nos dicen que aproximadamente 6,2 millones de Bitcoin equivalente al 33% del suministro circulante tiene una pérdida no realizada es decir es gente que está ahí en pérdidas pero que no le da la gana de vender que son hodlers a tope en un mundo en el que sí que es verdad que hay manos más débiles que han dicho yo me salgo de aquí que no me fío de esto que igual lo pierdo todo y se han perdido ya 15.000 millones de dólares en pérdidas netas desde mediados de mayo que se dice pronto oye plan B que nos dice estamos en un momento de indecisión con mi plan el stock to flow los volveremos para arriba y nos metemos dentro del camino o no y luego el bueno de Itodie que dice pero por qué a ver si cuando estábamos en la parte superior superior y superior de ese camino no decíamos que se había roto el esquema este de stock to flow porque si tenemos una desviación grande por debajo lo tenemos que decir al final pues en cuanto a medias estamos siguiendo ese camino que me da igual que sea exacto si lo único importante es pensar que esto va a seguir subiendo o no con sus subidas y sus bajadas a fin de cuentas nos decía aquí Zach Boel mira en este punto de aquí la gente no tenía ni idea del Bitcoin 2012-2013 todo el mundo ignorándolo pero ya a partir de ahí desde 2013 al 2020 básicamente lo que nos ha dicho todo el mundo es esto es un ponzi y nos vamos a ir a cero esto es una estafa tremenda de repente la gente se volvió loca 2021 ahí con el high cuando llegamos al máximo dice si, 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 si es refugio de valor es refugio de valor y ahora ya estamos otra vez en que nos vamos para cero y el Bitcoin de momento que sigue subiendo no te anima no te da fomo el tema del Bitcoin no te preocupes piensa en lo contrario piensa en el dinero fiat fíjate aquí que interesante este artículo que nos pone Abby Feldman dice una visualización de las monedicas de las reservas de valor de las monedas a lo largo del tiempo desde 1900 y ahí vemos la dominancia del dólar luego vemos la libra esterlina que hubo momentos ahí que dice ¿sabes qué? te voy a comer por los pies de Estados Unidos y de repente debieron hacer algunas cositas porque no, no, no y ya hay Estados Unidos ahí apretando que dice tu madre mía dominio mundial espérate que no hay mal que 100 años dure y la Unión Europea de repente que dice venga vamos a unirnos y un poco plantamos cara al asunto ya en el 2000 y pico la cosa que está así un poquito más repartida y veremos a ver lo que ocurre 2020 esta sería la foto se acaba la dominancia del dólar y si quieres ver otra cosa si no te ha dado suficientemente miedo esto del dólar pues piensa en este tipo de noticias la escalada récord de luz gas y carburantes en España ponen en jaque 9000 M de PIB en plena crisis básicamente va a subir todo va a subir la electricidad va a subir el gas van a subir los carburantes vamos a pagar la fiesta que te crees que esos billetes que se imprimen solo se van a pagar solos vamos a un mundo cada vez más pobre creo yo no me hagas caso no soy experto no soy economista no tengo ni idea pero llega la inflación y llega el fin del mundo nos protegerá a lo mejor Bitcoin pues a lo mejor si a lo mejor no pero pues yo por lo menos tendría en distintas cestas por si acaso porque desde luego a nivel mundial la cosa pinta pochísima para animarnos nos dice Dujun pensar que hace un año solamente Bitcoin estaba a 11.000 dólares y Ethereum estaba a 320 dólares y nos valía y nos servía y pensábamos que estábamos más o menos to the moon y un año después todos estamos ahí con incredulidad a pesar de que el Bitcoin está en ese entorno de los 20.000 30.000 y Ethereum peleando por su rango de los 2.000 tenemos que mantener el mismo optimismo que teníamos en ese momento es lo que nos dice ese tweet y tenemos noticias de adopción que nos pueden hacer pensar que las cosas van bien Mastercard quiere simplificar la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria los esfuerzos se producen después de que su rival Visa informara que los consumidores gastaron mil millones de dólares en criptomonedas a través de tarjetas vinculadas a criptomonedas de Visa en la primera mitad de 2021 Mastercard busca facilitar a sus socios la conversión de criptomonedas en moneda fiduciaria tradicional permitiéndoles ofrecer una opción de tarjeta a las personas que desean gastar sus activos digitales en cualquier lugar donde se acepte Mastercard o sea que te cuenten lo que quieran pero siguen los grandes monstruos desarrollando todo esto y los reguladores intentando impedirlo la Unión Europea quiere prohibir las carteras de criptomonedas anónimas pretenderían pues coger el ledger y cosas así y las paper wallets y prohibirlo no les gusta nada pensar que por ahí podemos hacernos individuos soberanos aquí tienes a Jelen que dice los reguladores deben actuar rápidamente en las monedas estables Janet Jelen que está muy preocupada también con el terrorismo con el lavado de dinero con todas estas cosas que no le preocupa con el dólar pero que con las criptomonedas les tiene a todo el mundo con el ojete así apretado ¿por qué? porque al principio no lo controlan de la misma manera y nos da igual lo que nos digan los reguladores porque escuchamos también a otras gentes incluso digamos de ese otro lado de las trincheras incluso del enemigo el CEO de gestión patrimonial de JP Morgan afirma que la mayoría de los clientes ven a Bitcoin como una clase de activo o sea que hay muchos clientes interesados en las grandes firmas grandes fortunas instituciones metiéndose nos dicen aquí de hecho el 70% de los inversores institucionales planean comprar criptomonedas en el futuro es otra encuesta que nos han hecho por ahí y también positivo piensa que Ethereum ETH está consiguiendo una ETF en Brasil o sea que ya no solamente para Bitcoin sino que también para Ethereum ¿afectará esto al precio de Ethereum? nuestra segunda favorita después de Bitcoin pues aparentemente sí o es solo la recuperación de los mercados pero ahí nos vamos en los 1800 y pico casi 1900 en el momento de la grabación y retransmisión y a pelear por los 2000 one more time no queríamos perder este punto de aquí de 2711 de momento no lo hemos perdido podemos pensar en que hemos hecho un mínimo por poco pero más alto que el mínimo anterior y eso quizás sería positivo el tapiz en verde que alegría ayer todos tristes hoy todos contentos bueno vamos a intentar mantener los biorritmos de una manera ahí equilibrada las bolicas locas Axie Infinity que no para miedo me está dando ya el proyecto que suba tantísimo Compound nos gusta verlo por ahí aquí tenemos en CoinGecko todo en verdecico Ethereum Casting 10% de subida Cardano supera el 10% Dogecoin un 13,5 pero es que si lo ordenamos por las mejores todas están subiendo un montón Mati que 31% madre el amor hermoso grandísimas subidas un día estamos llorando al día siguiente las stablecoins vacías ya todo el mundo que ha vuelto a depositar su dinero en el mundo cripto buenas noticias para Chai Link independientemente de los precios por su uso buscamos proyectos que tengan sentido que resuelvan un problema real y en esos queremos invertir no consejo de inversión en este caso Chai Link que serían esos oráculos tenemos la blockchain fija inmutable trazable verificable pero tenemos cosas que varían condiciones que cambian como conectamos la blockchain fija inmutable con cosas que cambian como horarios de trenes pues necesitamos una cosilla en el medio que se llama el oráculo que está mirando aquí y llevando allá mirando aquí y llevando allá todo el rato el más famoso se llama Chai Link y nos dicen que está incorporando 1,4 nuevos socios cada día es raro meter 0,4 trozo de socio pero entiéndeme es la media casi dos digamos nuevas plataformas instituciones o lo que sea adoptan Chai Link como su oráculo de referencia tenlo en cuenta más cositas de Elon Musk le preguntaban si su hijo estaba interesado en Dogecoin o no y respondía que sí que le flipa Dogecoin y que nunca ha dicho vender que de momento va a hold oye y por otro lado referencia a Elon Musk de que hablaremos hoy de 6 a 9 de la noche pues de CryptoDoc que nos decía un argumento para pensar que no puede bajar muchísimo el Bitcoin es que Elon Musk compró por encima de 30.000 te imaginas que vendiera en pérdidas alguien que quiere construir ese cohete irse más arriba que Bezos y Branson como va a vender en pérdidas por lo tanto todo esto puede ser una artimaña y en cualquier caso pues sabiendo que la ha comprado en ese precio podemos pensar que al menos a ese precio tiene que volver a llegar incluso quedaría mal si dice nada llegó al precio y me salí como una rata cobarde entonces seguramente querrá vender en beneficios por lo tanto pues seguramente este argumento nos dice que esto tiene que seguir subiendo 53.000 millones de dólares metidos en las finanzas descentralizadas donde nos llegan noticias positivas como todos los días en este caso OpenSea que es nuestro marketplace favorito para comprar y vender tus tokens no fungibles se ha metido en una ronda de financiación de la serie B y obtiene al menos 100 millones de dólares buenas noticias los fondos sitúan la valoración total de OpenSea en más de 1.5 mil millones de dólares lo que los convierte en el último cripto unicornio además tiene noticiote OpenSea anunció un nuevo mercado libre de gas para que los creadores les resulte más fácil y económico ingresar a token no fungible lo tenemos que probar más cosas de tokens no fungibles baloncesto los sacramentos kings lanzan una colección de tokens no fungibles con artículos físicos digitales han anunciado su primera incursión en el mundo NFT con una colección llamada colección inaugural de PIN de 1985 la colección cuenta con 84 NFT numerados individualmente junto con una pieza única la edición limitada se va a subastar y las 84 ediciones numeradas secuencialmente se venderán por 500 dólares cada una todo el mundo metiéndose a hacer sus tokens no fungibles hablamos de amigos colaboradores porque tienen noticias importantes en este caso es Atani sabes que es el programica mira ese vídeo si no sabes de lo que te estoy hablando que en momentos de volatilidad como hoy nos puede venir super mega genial tenerlo por ahí a mano porque te puedes poner entre otras cosas pues las alertas de los precios te pueden avisar por SMS por email te pueden avisar por llamada y además recuerda que en caso de que las páginas webs de los exchanges se caigan según porque se han caído no vas a poder entrar en el momento loco del subidón o del bajadón pero si que vas a poder operar normalmente a través de Atani vas a poder tener ahí tus limit orders tus stop limit orders tus oco orders una cancela a la otra oye y además que tienen dos novedades super interesantes la primera siguen desarrollando el lanzamiento de la aplicación móvil que es algo que les hemos pedido hace mucho tiempo porque está genial el uso para el ordenador porque ahí es donde conectas todos con las APIs con seguridad pero queremos también cacharrear en el móvil y de momento ya vas a poder trackear tu porfolio en tiempo real lo conectas y a correr y por otro lado también super importante están siempre haciendo avances para incorporar las métricas ya sabes que utilizan por ahí digamos TradingView metido tú te puedes meter en Atani te descargas Atani te metes ahí el TradingView a través de Atani que ya solo por esto merece la pena que te lo descargues enlace en la descripción y vas a poder utilizar recursos que si no tienes el pago de TradingView los vas a poder utilizar a través de Atani ellos digamos que pagan una licencia para que tú puedas utilizar y están por ejemplo incorporando ahora mismo el VPVR que es este volumen que hemos utilizado bastantes veces en CryptoNews entonces mira que bonito es que yo si que tengo la versión de pago y me lo puedo ir moviendo y según la temporalidad en la que esté pues me dice mira aquí puede haber una fuerte resistencia o este es un punto de compra muy fuerte o no o aquí no hay como rompamos este punto de aquí nos podemos ir muy rápido a este otro de aquí los TT2800 que dicen algunos es decir ponte las pilas entérate y utilízalo y hablamos de Equilibristas Radio 3 en el programa de ayer hablábamos de que aparecimos en el programilla de que la buena de Clara Vilar hizo un programa un tremendo y nos ha agradecido la mención Miguel Caballero que salió en el programa anterior el de Bitcoin hizo un trabajo maravilloso y dice nada gracias Rodri todo el mérito de Clara Vilar que es muy top absolutamente estamos enamorados de la gente que se acerca a esto desde el punto de vista tecnológico y no especulativo con ganas de aprender y no de hacerse rico pasado mañana de hecho ya me he comprado Miguel Caballero los dos libricos Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos y el de finanzas descentralizadas para inquietos enlaces en la descripción colaborarías indirectamente con el canal me llegan hoy así que mañana los enseñaremos en el directo muchas gracias a Adri Beta que me decía oye Rodri si no has nombrado The Ledger o Trezor pues aquí tienes en GitHub las palabras las dos mil y pico palabras dos mil cuarenta y ocho palabras que pueden ser de esas veinticuatro o doce palabras que forman tu clave privada humanizada lo hemos comentado ya varias veces pero le decía oye merece la pena recordarlo efectivamente aquí tienes todas las palabricas y para qué te puede servir esto esto te puede servir para cuando las estás apuntando dices que soy nuevo y no me fío de a lo mejor me estoy equivocando pues aquí tienes las palabras en inglés escritas correctamente y te puedes venir aquí para asegurarte te dejo el enlace en la descripción de que estás apuntando la palabra correctamente por cierto novedades de Ledger que no te puedes perder y ojo al parche que vamos a hacer un vídeo específico con cosas muy importantes y novedosas de nuestros amigos colaboradores pero que sepas que puedes comprarte los Ledger Nano S de colorines pero más importante que eso es que tenemos descuento bien hacía muchísimo tiempo que no ofrecía Ledger un descuento aparte del starters kit en el que te compras un Ledger Nano S y te dan unas monedicas muy bien pues en este caso han lanzado la liga de las aplicaciones descentralizadas con la que puedes conseguir un 30% de descuento que tienes que hacer te lo explica tu amiguito Rodri de Fan on the Ride nos iríamos a la página a través de ese enlace que te voy a dejar en la descripción nos vamos a la parte de descubrir la liga de las aplicaciones descentralizadas y aquí lo que tenemos que elegir es cuál es nuestra aplicación descentralizada favorita cada una de ellas va a tener un código meteríamos el código a la hora de ir al carrito dice check out meto el código aplicar y ya está y ahí pues estás votando supondrá un voto para ese protocolo y a ti que te vienen 30% de descuento explícamelo pues te lo explico como te digo cuando cliques en el enlace entrarás vas a poder ver ese banner de ahí ahí es donde puedes encontrar los distintos códigos de descuento por ejemplo en mi caso mi favorito es 1inch ¿por qué? porque me lo he encontrado más barato ya le doy a usar mi código me lleva a la página para comprar el Ledger Nano ese ojo al parche he probado con las de los colores y no me hace el descuento no sé si eso es así o es un error o lo están apañando pero creo que los colores no hay no sé si en todos o en ninguno pero desde luego en el negro sí le digo venga que me lo añado al carrito añadir al carrito y nos cuesta 48,76 pero con los impuestos los gastos de envío y no sé cuántas 68,68 muy bien pues nos vamos al checkout y entonces ya te va a aparecer ahí en el carrito la posibilidad de añadir aquí el descuento el descuento que vamos a utilizar es el 1inching Ledger fíjate en esos 68,68 euros que nos iba a costar la broma y al aplicar el descuento no te lo pierdas porque ya te baja a 50,98 lo cual es maravilloso tienes de tiempo del 21 de julio al 2 de agosto así si estabas esperando el descuento esta es tu oportunidad si utilizas el enlace de la descripción colaboras indirectamente con el canal y después si tienes dudas de cómo utilizar todo esto te vas a la página web de fanondrive fanondrive.com a la sección de criptoseguridad y ahí tienes un montón de vídeos a partir del código QR para escanearlo y comprarlo directamente clicas en los candaditos y te lleva a la lista de reproducción donde entre otras cosas tienes este vídeo de aquí primeros pasos guía definitiva para principiantes ojo con el de la passphrase que tenemos que editar porque parece ser que ha podido generar confusión aprovecho para decirlo porque en uno de los casos cuando te estoy explicando ahí que puedes tener las 24 palabras y que podrías tener una más adicional asociada a un PIN da hoy a entender que se puede tener varios en el mismo ledger y eso se podría tener uno más asociado ojo cuidado con eso porque dice no porque si vuelves a generar uno te borra la anterior y a ver si la fastidia se pierde las criptomonedas vale ten eso muy en cuenta al final esto ya es cinturón marrón de criptomonedas de momento si estás empezando vete a dar tus primeros pasitos y te quedas tranquilo y fenomenal y nos despedimos con una noticia triste noticia aciaga para el mundo en su conjunto hay un genio por ahí que por supuesto pues la gente oficialista y normal no te va a decir que es un genio yo creo que se merece como 450 premios nobeles de todo tipo se llama Valdeán de Mágico José Alfonso Hernando sabes que en YouTube aquí lo tienes pues le banean porque dice cosas que se salen de la caja no puedes decir cosas que se salgan de la caja tienes que decir las cosas que tienes que decir porque si no como programamos los cerebros de la gente que quieres que la gente sea libre que la gente pueda escuchar la opinión de un lado y la del otro y tomar su propia decisión que estamos tontos o que no te das cuenta que vamos a un mundo en que seremos todos libercomunistas chinos en el que el gobierno te pone ahí la inflación y te pone los problemas económicos y luego te dará las soluciones en el que te dicen es que yo no quiero pensar como en Matrix tranquilo no tienes que pensar nosotros el señor Mr. Smith vamos a pensar por ti para que quieres salirte de la Matrix cuando en la Matrix se come el bistec tan suculento y está la mujer de rojo le baneaban en Youtube y huía a Odyssey huía al library y cantaba library, library quiero ser quiero ser quiero ser library pues no vamos a ser libraries en Odyssey pedoreta máxima para library que mira que nos gusta mira que lo hemos estado defendiendo pedoreta máxima para Odyssey espero que sea un error si me estás escuchando amigos representantes de Odyssey en España o los que sepan español que estén en el mundo inglés arreglar esto porque es una absoluta desgracia y os vamos a abandonar radical como esto sea así parece ser que le viene baneo total igual que le pasaba en Youtube como hable del innombrable de cierta manera pues muy lamentable porque pensábamos que esto era el mundo de la descentralización donde íbamos a tener la oportunidad de ser un poquito más libres y parece ser que no nos vamos a tener que ir ya no sé dónde a la dark web a aparecer delincuentes utilizando la red Thor y VPN vamos a tener que ser hackers expertos solamente para poder hablar con libertad de las cosas pues me parece lamentable ánimo maestro vamos baldeán de mágico to the moon a ver si se arregla y te dejo esta reflexión final para acabar un poco con un buen rollo dice mira si borras twitter y las noticias si no ves la tele si no ves el twitter te levantas temprano y ves el amanecer te darás cuenta de que el mundo sigue siendo hermoso y entenderás que todo el miedo en tu mente ha sido programado la desprogramación es difícil pero comienza con la eliminación de la fuente del programa quítate deja de ver cosas tóxicas nocivas deja de ver la realidad con los ojos que te están poniendo las buenas gentes que te quieren manipular nosotros vámonos con alegría también de la mano de Abraham Recio Martín que dice oye ahora te dedicas a los cargadores de móviles pues no lo sé tenemos sandías ya hasta en los cables de corriente que me dices de ferritina que dice venga animémonos todos que nos vamos to the moon vamos con este gatijo que lo tiene difícil ahí salta que te saltarás pero han avanzado somos nosotros uva pasa que nos mandaba sus gaticos que tiene aquí oye muchas gracias por compartir pero me doy cuenta que tienes un montón de no coiners y si coiners mira chiquiticos eso todavía no saben utilizar en metamask que cantidad de gatos madre del amor hermoso entiendo que la sección de gatos del programa a ti te tiene que encantar y no te lo pierdas porque gato 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 pero también tenemos algún dogecoin míralo que lo tenemos por ahí gracias por compartir y sección de gatos este de aquí que dice que me dejas ya de las criptomonedas hombre que son un esquema ponzi no yo quiero mi bitcoin por favor dame mi bitcoin dame mi bitcoin que te calles ya con el bitcoin hombre ya pesado que te merece este de aquí dice a mi no me dan miedo los reguladores no me da miedo nadie no me importa aunque nos banen lucharemos por la libertad pero es que es un tigre si es un tigre pues yo soy un gato con muy mala leche me da igual me vas a huir y este de aquí para acabar con algo relajado dice mira no la vas a meter y te digo por qué porque te falta la fuerza pero ya te la meto yo este con el que nos identificamos pero que te pasa voltereta 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 y así va pasando la vida voltereta y sigue nadando nosotros no tenemos tiempo para más ya estamos buscando las noticias que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí en Crypto News de Fun on the Ride y recuerda que hoy tenemos un programa especial a las 6 de la tarde para ver que dicen las buenas gentes Jack Dorsey Kathy Wood y Elon Musk será en Twitch y haremos luego un especial para YouTube a lo mejor salud, dinero, amor, la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós Chau chau